IDL 451-B, Matrix and Merdash 451-B, ten paciencia, Benavides y Atkinson, con un conjunto de Narciso Martínez. La vida del hombre, cuando pierde toda su carencia, cuando ya no pronuncian su nombre, la mujer que robó su existencia. Y mi cariño sincero, y tú en cambio me diste el desprecio, eres mala y te gusta el dinero, y yo pobre que tanto te quiero. Ten paciencia, mujer, ten paciencia, que el orgullo muy pronto se acaba, y quién sabe tal vez y mañana, tú vendrás a buscar mi cariño. Ahora quiero olvidar los pesares, que tu amor en un tiempo he perdido, otras bocas me dan el olvido, entre ritmos, canciones y besos. No me culpes si vivo tomando, es que quiero olvidar los quereres, y me paso la vida buscando, el olvido con otras mujeres. Ten paciencia, mujer, ten paciencia, que el orgullo muy pronto se acaba, y quién sabe tal vez y mañana, tú vendrás a buscar mi cariño. No me culpes si vivo tomando, no me culpes si vivo tomando, es que quiero olvidar los que no te quiero. ¡Gracias!